Voy a intentar, y espero lograrlo, alegrar un poco la vida tan dura, que la pandemia nos está dejando. Voy a intentar, y espero lograrlo, alegrar un poco la vida tan dura, que la pandemia está dejando, y cantaré una canción para ello. Una canción que hable de paz, que nos traiga un poco de amor, que nos dé tranquilidad al alma, y cantaré una canción para ello. Por favor, cántala conmigo, por favor, sigue sus palabras, por favor, conmuévete con ella. Por favor, conviértete en estrella, por favor, cántala conmigo, por favor, sigue sus palabras, por favor, conmuévete con ella, por favor, conviértete en estrella. Creo, que puedo lograrlo, no pierdo nada con intentarlo, es posible que ocurra el milagro, aprovecha y olvida todo lo amargo. Y si no lo consigo ahora, lo intentaré una y mil veces, procuraré que lo bailes y cantes, y que seas feliz cuando te levantes. Por favor, cántala conmigo, por favor, sigue sus palabras, por favor, conmuévete con ella, por favor, conviértete en estrella.